A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Amén Aquí está escribiendo Salomón Dice Pero aquí en el 3 fíjate que dice También yo fui hijo para mi padre Tierno y único a los ojos de mi madre Hay algo ahí que de repente cambia De hablar en primera persona Empieza a hablar de cómo fue para su padre Y pareciera algo escueto Porque habla de los atributos para Como hijo, como fue para su madre Pero para su padre no dice nada Dice que solo fue hijo Fui hijo para mi padre Sabes que históricamente un rey Para que su reino se perpetuara Tenía que tener descendencia Y el que normalmente ocupaba ese lugar Era el hijo, el primogénito Pero había que ser hijo Habían hijos malos y habían hijos buenos Y Salomón es uno de ellos Dice No marca nada Pareciera que era escueto o simple Pero evidenció la mayor y más importante relación Que tenía con su padre Soy hijo para mi padre Había un rol definido Mi padre es padre Y yo soy hijo Había una dirección vertical De saber Su relación, cómo era con su padre Los roles estaban bien definidos No había Hay veces que El padre cuando deja de ser padre Y va a ser amigo del hijo Deja a su hijo huérfano Hay veces que el padre debe ser padre Y el hijo debe ser hijo Para que el hijo pueda cumplir la promesa Del padre Debe ser hijo ¿Cómo fue Salomón como hijo? Esto me lleva a decir Salomón Dice la palabra Que fue el rey más sabio que hubo Tras de él no hubo un rey más sabio El señor lo dotó Lo ensanchó su corazón Y lo llenó de sabiduría Dice la palabra Que venía gente Desde lejos A escuchar los juicios de Salomón Para adquirir su sabiduría Hoy día hay mucha gente ahí fuera Incluso nosotros cuando llegamos Que no conocemos la palabra de Dios Pero Sí conocemos los proverbios salomónicos Hay mucha gente que yo he hablado Y estaba leyendo en descanso del trabajo Incluso leyendo la palabra de Dios Y me decían ¿Qué él es? Digo los proverbios Ah, los proverbios de Salomón Su sabiduría ha sido conocida Pero ¿Qué necesidad tenía un hombre así Cuando escribe proverbios De avalar Las palabras que está transmitiendo A su hijo O a sus hijos De decir Yo fui hijo ¿Por qué avala? No hace falta que él avale nada Ya se sabía que Lo que él iba a escribir en ese texto Era sabiduría O la instrucción que iba a salir de él Era una sabiduría Buena Para aquellos que la leyera Pero avala Yo fui hijo para mi padre Entonces eso me llama la atención Y me detiene El espíritu me detiene Y me dice ¿Cómo fue Salomón como hijo? Para que sus palabras No las base como era rey Como él era rey Sino cómo él era hijo Aquí recalca Y nos invita Salomón A escuchar esta instrucción De ser hijos Por el mayor maestro Que fue él mismo Él fue un gran ejemplo de hijo Y me Fue el único hijo que tuvo David ¿No? Dice Dice que tuvo 61 hermanos David tuvo 62 hijos ¿Por qué se autoproclama hijo Él solo? ¿Porque era el hijo único? ¿Porque era No tenía más hermanos? No Pero Otros hermanos no fueron hijos Para su padre Pero él lo fue La identidad te da sentido De pertenencia Y viceversa Apúntalo ahí si quieres La identidad te da sentido De pertenencia Y viceversa La identidad Él tenía clara Cuál era la identidad Y cuál era su paternidad Que era David Aquí dice Hijo mío No podemos Cuando dice hijo mío No podemos perder De vista El determinante Posesivo mío Dice en Salmo 2 7 Para lo que están apuntando Mi hijo Eres tú Mi hijo Eres tú Yo te he engendrado hoy Salomón tenía el sentido De pertenencia No a cualquier padre Salomón Salomón sabía Que era posesión De David Y sabía Quién era David Sabía que David Era el rey Del pueblo de Dios Sabía que era el rey De Israel Sabía que había Una herencia mayor No solamente La herencia De un reino natural Sino la herencia De un reino espiritual Dice que por Dice que En la historia O en la Biblia Si tú lees Dice que tuvo 62 hijos Pero esto El compartir su paternidad No le movió De ser hijo Para su padre Hay otros que Que ven Lo que Dios está haciendo Con otro de sus hijos Y se detienen Y dejan de ser hijo O no esperan La promesa Que hay Como hijo para él Salomón no dudó Nunca De que era hijo Salomón tenía firme Su identidad El saberse Perteneciente De David Le permitió Tener su identidad Clara Y no abandonar La postura De ser hijo Para David Dice que Dice que tuvo 62 hijos Pero su paternidad No se movió Él sabía Cuál era su paternidad Y quién Y cómo era Su paternidad Dice La promesa Te conecta O te conduce A la primogenitura Como hablábamos antes Históricamente El hijo primogénito Es el que Cogía el reino De su padre Pero Aquí Vemos que Él no era El primogénito Él no era El primogénito Pero se sintió Como tal Porque tenía La promesa Él sabía Que había promesa En su vida Y él Se comportó Como hijo Delante de David Como si fuera El primogénito Abnón Te tengo que hablar De Abnón Porque él era El que tenía La primogenitura Él era El primogénito Pero por no Abstenerse De sus pasiones Perdió la bendición Tanto natural Como espiritual De ser primogénito Abnón Por amar A una de sus Hermanastras Hace un acto Abominable Ante los ojos De Dios Y finalmente Acaba Asesinado Por uno De sus hermanos Que viene A ser Absalón El no Attenerse El no Escuchar La instrucción Sabes que Cuando te están Discipulando Cuando te están Enseñando Los caminos Del Señor Cuando su palabra Es revelada A tu vida Y tú No la aplicas Tu vida Lleva a la muerte Abnón Era hijo Como Salomón Es que David No amaba Abnón Es que David No le hablaba Instrucción Sabia Como lo hacía Con Salomón Sino que era un hijo Que no guardaba La palabra Por lo tanto La palabra No guardaba Su vida Y lo llevó A no abstenerse De un acto Tan abominable Como forzar A su hermana Y finalmente Murió La promesa Te conecta Genealógicamente La promesa Que Dios Tiene en tu vida Te conecta Genealógicamente A ser el primogénito De esa promesa Que Dios Tiene para ti Muchos reyes Se vinculan De sus padres Voy a dar un ejemplo Para que entendamos Que La primogenitura No es algo Simplemente natural Sino es algo Espiritual Muchos reyes Se desvinculan De sus padres Tomando como padre Y como rey A David Un claro ejemplo Fue Ezequías Que siendo hijo De Acaf Un rey malvado Un rey que Hizo lo malo Delante de los ojos De Dios Se desligó De su paternidad Y se unió A la de David Llamándolo padre Eso está en Segunda de Reyes 18 1 y 2 Y se aconteció Que en el año Tercero de Oseas Hijo de Ela Rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acap Rey de Juda Pero mira lo que dice aquí Él hizo Lo recto Ante los ojos Del Señor Conforme a todo Lo que su padre David Había hecho La promesa Que hay en nuestra vida Nos hace ser Los primogénitos Y nadie puede cumplir O estar Por encima De ese lugar Hay que desligarse De otras paternidades Que han querido Ejercer este Este sistema caído El padre de la tiniebla Que es el enemigo Y ligarnos A nuestro padre Y decir La promesa Que tengo en ti A esa Yo me ligo Y tú eres mi padre Como hizo Salomón Y en este caso También Ezequías Porque se trata De algo espiritual No simplemente De algo natural El vínculo mayor Que tenía Salomón Y David Era el espiritual No había vínculo mayor No simplemente Había un vínculo Natural Como hijo Y como padre Sino que había Un vínculo espiritual Y Salomón lo sabía Salomón sabía Que había una promesa Salomón no veía Simplemente a David Como su padre Sino lo veía Como el rey Del pueblo de Dios El rey De Israel Sabía que En esa descendencia Había Una promesa espiritual Tenía claro Que no había Simplemente Una promesa En lo natural Sino también En lo espiritual Y hoy Eso somos nosotros Hoy nosotros Somos hijos De la promesa La promesa Que se le dio a Abraham Hijos de la simiente Incorruptible Que es Cristo Nosotros somos hijos De la promesa En este caso Somos hijos De la promesa Y eso también Nos hace primogénitos ¿Por qué? Porque venimos De la simiente De aquel Que dejó El ser unigénito Para llegar A ser primogénito Y compartirnos Esa primogenitura Que es Jesús Hoy día Podemos llegar A ser Esos hijos Para nuestro padre Por medio De Cristo Porque él Nos compartió Esa primogenitura Y podemos Reinar Juntamente Con él Amén También Te he hablado De Amnón Que era el primogénito Pero tengo que hablar También de otros hermanos Que no fueron hijos Para David En este caso Hablo también Amnón Lógicamente Correctamente Era lo correcto O sea Perdón por la redundancia Lógicamente Era correcto Para el trono Era el primogénito Absalón Era humanamente El idóneo Físicamente hablando Dice que Era bello Hermoso Fuerte Dice que también Tenía buen testimonio En Jerusalén Cuando es Cuando vuelve A casa Cuando su padre Lo llama Del destierro Ya tenía buen testimonio Y era el idóneo Físicamente Para ser el que reinara Tras David Pero Se levantó En su gloria Dice que Su mayor gloria Era el pelo Y se cortaba su pelo Y se pesaba Pero ¿Sabes qué es lo que hizo Que muriera Salón? Su gloria Su confianza En su físico Él se levantó En sí mismo Queriendo Usurpar El trono Del rey David Y ¿Sabes cómo murió? En la batalla Contra David Él se quedó En su gloria Enredado En el pelo En el bosque Dice que El bosque Mató más soldados Esa noche Que la propia espada Porque había un reino Instaurado Que era el reino de David Y nadie se iba a poder Levantar En contra Y nada más Que había uno El de la promesa Que lo iba a heredar Que era Salomón Amén Dice Y Adonías Tenía poder político Adonías En el momento Que Salomón Salomón va a ser levantado David lo va a ungir Le va a dar el respaldo Adonías Hace su Su juego Se Se liga A Joab El que era El jefe De los valientes De David Y él mismo Se levanta Como rey Se instaura Como rey Se unge Hacen que lo unja Sabes que Que hoy día La promesa Que Dios tiene En nuestra vida No se va a cumplir Con ninguna De estas artimañas Ni mira Ni Ni Queriendo ser Primogénito Poniéndonos Los primeros Levantándonos Sabiendo que lo somos Sino De una manera Humilde Abteniéndonos También A Salom Confiando en nuestra Propia fuerza Nunca alcanzaremos La promesa Que Dios tiene Con nuestra vida Como hijos Confiando en nuestra Propia fuerza En nuestra propia Gloria Y nunca Llegaremos a alcanzar La promesa de Dios Siendo como Adonías Confiando en un trabajo Confiando En En la posición Que tengo Para prosperar No En el reino De Dios ¿Eh? Así Así Autoproclamándose A sí mismo Sino que Salomón No necesitó Nada de eso Salomón Se dedicó A ser hijo Salomón No se dedicó Ahora voy yo Me toca Ahora quítate David Yo lo voy a hacer Mejor que tú ¿No? Sino simplemente Fue hijo Estos tres Representan a veces Nuestra vida Representan nuestro carácter Queriendo ayudarle a Dios Queriendo decirte Te equivocaste Así no va Mi vida así no va bien Mi vida va bien así Pero ¿Sabes qué? El único que guardó la promesa El único que no buscó Usurpar el trono Fue el que lo halló También dice la palabra El que busca su vida La perderá Pero el que La pierde Y busca la mía Hallará la vida Entonces Eso es lo que hacía Salomón Era hijo Solo para su padre Y eso le permitió Llevar a cabo La promesa De Dios Ellos Estos tres hijos Marcaban Lo que normalmente Debía haber Ocurrido En el reino De David Pero el único que tenía La promesa Era Salomón El único que tenía La promesa Era Salomón Ellos Hurdieron planes Para llegar a ser reyes Por encima de su padre Pero el único Que no lo hizo Fue el que llegó a serlo El único Que se dedicó A ser hijo Fue el único Que el Señor Puso sus ojos en él Y puso promesa Salomón Fue el único Que fue hijo La fe en la promesa De Dios Lo hizo Y con ello Lo hizo ser rey Aquí Se involucra La fe Cuando el Señor Ha dado palabras En tu vida Le dice Pablo a Timoteo Apóyate Que sean báculo Todas las palabras Que han sido Dadas a tu vida Para llevar a cabo La buena Carrera De la fe Aquí le está diciendo Está siendo igual Salomón Se está apoyando En saber Que había una promesa Que Dios le había dado Una promesa A su padre David Y que él Era la promesa El hijo de la promesa Para David Aplicaba fe A la promesa Y no se dejaba Llevar a cabo No se dejaba Llevar Por los Los caracteres Que hemos visto En Amnón A Salom O Adonías La fe En la promesa Le permitió Ser hijo Y ello Le permitió Ser rey Por qué Supo ser hijo Ahora yo me pregunto Por qué Supo ser hijo Qué hubo en él Que permitió Que fuera hijo Porque hay veces Que en nuestra relación Con Dios Nos equivocamos Somos tiranos Abusamos de la confianza Que tenemos De nuestro papá Pero Salomón Sabía que era su padre Pero por encima De todo Era su rey Por eso Supo ser hijo Nunca deshonró A su padre Como rey Por eso Le permitió Ser hijo Sabía Quién era su padre Y sabía Que su padre Era su rey No está reñido Ser hijo Y que tu padre Sea el rey Los demás Cayeron como hijos Porque no supieron Honrarlo como rey Cuando tú honras A tu padre Como tu rey Cuando tú honras A Dios Como tu rey Puedes llegar A ser hijo Y cuando tú Llegas a honrar A Dios Como tu rey Eres hijo Por lo cual Eres hijo De la promesa Las promesas De Dios Llegan a tu vida Pero Si tú no honras Primeramente A Dios Como tu rey En tu vida Nunca podrás Llegar a ser hijo No lo reconocieron Los otros Abnón Absalón Y Me he ido Adonías Perdón No lo reconocieron E intentaron Usurpar su lugar A Salomón No le llevó A ser rey Ser príncipe Sino ser hijo Un rey Solo para ceder Su reinado Y para Decirle Hijo Todo esto Que tengo Es tu heredad Solo tienes Que ser hijo No hace falta Que seas nada más Ser hijo No necesitas Grandes cosas Grandes atributos Para que Dios Cumpla su propósito En tu vida Solo la de ser hijo Y tener confianza En él Eso es lo que hizo Salomón Te he hablado De la promesa Y ahora quiero Que la leamos juntos Si puede ser Está en Primera de Reyes 2 del 1 al 4 Esta es la promesa Que Dios le da A David Bueno La promesa Que habla David En sus últimas palabras Perdón De la promesa Que Dios le da A David Y David Se la transmite A su hijo Dice Sé Pues fuerte Y sé Hombre Guarda los mandatos Del Señor Tu Dios Andando en sus caminos Guardando sus estatutos Su mandamiento Sus ordenanzas Sus testimonios Conforme a lo que está escrito En la ley de Moisés Para que Prosperes en todo lo que hagas Y a donde quiera que vayas Para que el Señor Cumpla la promesa Que me hizo Diciendo Si tu hijo Guarda su camino Andando delante De mí Con fidelidad Con todo su corazón Y con toda su alma No te faltará Hombre Sobre el trono de Israel ¿Sabes qué? Aquí veo Como David No le da Una sabiduría Propia A sus hijos Sino que lo refiere A la ley De Moisés Veo un rey sabio No en su propio Entendimiento Sino sabio Al ver la palabra De Dios Él veía la palabra De Dios Y lo que le instruía A sus hijos Era la ley De Moisés Y la palabra Que había sido revelada A su vida Según La vida De su hijo A Salomón Lo instruye Para ser rey Cuando no tenía Que serlo Él está hablando La ley De Moisés No le está dando Una sabiduría propia Sino la sabiduría De Dios Eso es lo que hacen Los padres La paternidad Eso es lo que hace Traen la sabiduría De Dios A tu vida Para que tú puedas Caminar por medio De ella Eso lo ha hecho Mi padre Mi padre espiritual Que es Benjamín Ha traído Mucha sabiduría A mi vida Ha traído Mandamientos Que venían De parte de Dios Y los ha puesto Delante de mí Para que yo Los pudiera coger Y pudiera andar No hay No hay sabiduría Propia Sino la sabiduría Que viene de Dios Amén En este tiempo David La paternidad De Salomón Se estaba Despidiendo Y le encomienda Ser padre Pero sin dejar De ser hijo La capacidad De Salomón De ser padre Se incrementaba Pero eso No le hacía Que no siguiera Siendo hijo Seguía siendo hijo Pegado a la instrucción De su padre ¿Sabes que aquí Muchas veces El pastor Benjamín Ha dicho Cuando te vas A morir Si le tienes Que decir algo A tu hijo Le dices Lo más importante Le dices Lo que Él debe hacer Hasta que Él vaya contigo Le dices Lo más importante Ese momento Está David En la cama Ya moribundo Y lo llama A Salomón Y le da Instrucciones Claras Para que él Se perpetúe En el reino Y afirme Su reino Su paternidad Se iba Pero David Lo encomienda Hacia la paternidad Ok hijo Yo he sido Padre para ti Ahora yo me voy Ahora te toca Ser padre a ti Dice Sé fuerte Y sé hombre Hombre aquí Es la palabra En el original Easy I-S-H-I Que significa Padre Y a su vez Hijo Aquí Easy También Es la primera vez Que llama El Señor A Adán Lo llama Easy Easy de la tierra No recuerdo bien Cómo es Easy Pero Easy terrenal Y al principio La primera vez Que Adán Llama a Eva Es cuando han pecado Porque hay una separación Entre ellos Pero el Señor Cuando andaba Por el Edén Cuando llamaba a Adán Easy Venían los dos Porque eran uno mismo Entonces aquí La maravillosa palabra de Dios Que es tremenda Usa esa palabra Easy No simplemente Le está hablando a un varón Sino le está hablando También a la mujer Hay una apertura En su palabra Porque el original Es el que realmente Habla De lo que nos quiere Transmitir La palabra de Dios Sé fuerte Y sé hombre Y esa palabra Aquí en el original Significa Easy Que significa Padre Y a su vez Hijo Le está diciendo Sé padre Pero nunca dejes De ser hijo Sigue aferrado A la instrucción Como hasta ahora Sé rey Pero no dejes De ser gobernado Por el rey Que está en el cielo Le dice Es la capacidad De ser padre La capacidad De ser padre Te la da La de ser hijo Es la capacidad De reinar Dejándose Gobernar Por un rey Que hay en el cielo Y sabe que Esto me encanta Porque en Proverbios 4 Como Salomón Ya siendo rey Ya es Su reino Estaurado Él ya había Orado al Señor Había levantado Los altares El Señor Se había presentado En medio de la noche Le había ensanchado El corazón Le había dado Una sabiduría Sobrenatural La gente Se asombraba Por la sabiduría Que tenía Salomón Pero mira Como honra A su padre En Proverbios 4 Cuando va a dar Una instrucción Como padre No habla De su propia Sabiduría O de la sabiduría Que le había dado Dios Si no dice En el 4 Fíjese en esto Dice Él me enseñaba Y me decía Se refiere a David Cuando él va a dar Una instrucción Como padre Cuando ya es padre Ya es rey Ya tiene la sabiduría Coge y dice Ey Voy a honrar a mi padre Mi padre me enseñaba Y me decía Retenga tu corazón Mis palabras Guarda mis mandamientos Y vivirás Los otros hijos murieron Pero porque él vivió Y fue rey Porque guardó su palabra Guardó la instrucción Que David le había dado Dice Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides Ni te apartes De la palabra De mi boca No abandones Y ella velará Sobre ti Ámala Y ella te protegerá Lo principal Es la sabiduría Adquiere sabiduría Y con todo lo que obtengas Adquiere inteligencia ¿Sabes que Angie hablaba Y decía Que la sabiduría Era Cristo? También Daniel Hablaba que Que la sabiduría De Dios Estaba oculta Pero por medio De la cruz De Cristo Se reveló el amor Pero también se reveló La sabiduría Y también aquí dice Inteligencia La inteligencia Es el espíritu De la sabiduría Es el espíritu De Cristo Aquí le está diciendo A su hijo Busca a Cristo Agárrate a Cristo Agárrate a la instrucción Que te estoy dando Porque te estoy diciendo Que te aferres A la sabiduría Y la sabiduría Es Cristo Busca la inteligencia Que es el espíritu De Dios Amén Segundo Le encomienda La palabra Lo ata A la palabra Dice Obedece Y guárdala Guarda En el Primera de Reyes Dos tres Dice Guarda los mandatos Del Señor Tu Dios Andando en sus caminos Guardando sus estatutos Sus mandamientos Sus ordenanzas Y sus testimonios Conforme a lo que está escrito En la ley De Moisés Para que prosperes En todo lo que hagas Y a donde quiera que vayas Estaba consolidando El reinado De Salomón Sobre el mejor fundamento La palabra Lo estaba atando A la palabra La palabra Te ata Al propósito de Dios ¿Cuántas palabras Han venido a nuestra vida Que nos ha atado Al propósito de Dios? ¿Cuántas palabras Yo digo Señor Hoy estoy aquí Porque tú hablaste allí Si tú no me hubieras hablado Si tu palabra No hubiera sido revelada A mi vida Yo hoy aquí no estaría Sería un pobre desgraciado Y fuera Pero hoy tengo Una esperanza Porque hay promesas En mi vida Hay palabras Que se están ejecutando Conforme yo voy Caminando en fe Hacia ellas Y eso es lo que estaba Haciendo David Con Salomón La palabra Te ata Al propósito David estaba Atando a la promesa A su hijo Por medio De la palabra En proverbios Y así es como se titula Esta serie Hijo mío Proverbios cuando Habla de hijo En el original Es ven B E N Ven O sea que vengas para acá ¿Vale? Dice Diferentes significados Me quedo con dos Dice Hacer algo cercano Hijo mío Cuando tu padre se acerca a ti Te dice Hijo mío Dices tú Pertenece a ese mío Ese determinante Posesivo Y también dice Que significaba Lazo Para asegurar Animales O atar animales Mediante cuerdas O lazos Para que no se perdieran David Lo estaba por medio De la palabra Con el lazo De la palabra Atándolo A la promesa Para que él Reinara También En uno De los Salmos Dice Dice David Era yo como una bestia Sin entendimiento Delante de ti Él sabía Que somos como bestias A veces podemos fallar En nuestra carne Podemos ser Aún siendo el hombre Más sabio De la tierra Salomón podía ser Una bestia Sin entendimiento Y entonces David Lo está atando Antes de irse De esta tierra Lo ata a la promesa Por medio de la palabra Amén Lo enfoca A la promesa Primera de Reyes Dos cuatro Para que el Señor Cumpla La promesa Que me hizo Diciendo Si tu hijo Guarda su camino Andando delante De mi confidelidad Con todo su corazón Con toda su alma No te faltará Hombre Sobre el trono De Israel David le remarca Que su reinado No era herencia En lo natural Sino que era Una herencia Por medio De la promesa De Dios Le remarca Oye Tu reinado O lo que tú vas Tu vida Lo que va a ser Tu vida No viene De algo natural Viene de una promesa De Dios Aun cuando estés débil Aun cuando Te parte la energía Recuerda Que lo que tú eres Y lo que vas a ser Es por promesa De Dios Y él es fiel Para cumplirla Amén Definió Cuarto Dice Definió su camino Hacia la santidad Y transparencia Cuando le dice Anda Anda delante De mi confidelidad Con todo tu corazón Con toda tu alma No te faltará Hombre Sobre el trono De Israel Si tu hijo Anda así Lo define El trono de Salomón Salomón se afianza Por santidad Y transparencia Con su rey Salomón Era un hijo Transparente Con 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 David Con su rey No era un hombre Que iba Tergiversando las cosas Manipulando Como Adonías Levantándose Cuando Cuando nadie Lo esperaba Como a Salom A Salom fue Traído Fue desterrado Por haber matado A Amnón Y el Y el rey David Lo llama A palacio Lo tiene dos años Allí Hasta que Le hace Una argucia Que es quemar Los campos De trigo De Joab Y entonces Hace Que el rey Se presente Delante de él Y dice la palabra Que lo besó Fue como un hijo pródigo Pero lo traicionó Se levantó En cambio Salomón Era transparente Con él No había Doble ánimo Doble sentido Y eso tiene que ser Nuestra vida No debe haber Doble ánimo Cuando Cuando nos acercamos A nuestro rey Sino tiene que haber Una transparencia De nuestro corazón Que él sepa Que hay en nuestro corazón En cada momento Aunque él ya lo sabe Pero que nosotros Seamos capaces De reconocerlo De tener una confianza Con nuestro rey Y con nuestro padre Amén Y por último Y es el mensaje Que llego Es Los hijos de la promesa Cumplen la promesa Los hijos de la promesa Cumplen la promesa Salomón cumplió la promesa De Dios A David Y también cumplió La promesa Que David Le hizo a Dios Apunte Primera de Crónicas 22 9 y 10 Dice He aquí Te nacerá un hijo Que será Hombre de paz Yo le daré paz De todos sus enemigos En derredor Pues Salomón Será su nombre Y sus días Daré paz Y reposo Israel En el número 10 Dice Él edificará Una casa A mi nombre Él será Mi hijo Escuche bien Él será mi hijo Y yo seré su padre Y estableceré el trono De su reino Sobre Israel Para siempre De nuestro padre De nuestro rey Viene toda capacidad Para cumplir El propósito De Dios Ser hijo Es la mayor capacidad Que podemos tener Para alcanzar Las promesas Que él tiene Para nuestra vida No hay mayor honra Que ser hijo Sabe que Salomón Fue la promesa De Dios Para David Y para perpetuar El nombre De David En el reino Pero apunta A alguien mayor Que ellos dos Que es a Cristo Salomón Fue Colaborador De que el reino De Dios El reino de Jesús Estableciera en la tierra Esos son los hijos De la promesa Esos hijos Que simplemente Quieran ser hijos Y aman a su padre Y le da igual Otra intención Sino la única Intención Que ellos tienen Es que El nombre de Jesús Se perpetúe Y su reino Se estaure Más allá Sabe que David En uno de sus Estravíos Peca Y con la Esposa de Urias Elitita Y hay Hay juicio Sobre su vida Y sobre su reinado Dice que Por ello Nunca más Iba a tener Paz en su reinado Por ello No pudo Edificarle Casa A Dios La promesa Que él le había hecho A Dios No pudo llevarla Pero Dios En su misericordia En su soberanía Le da a alguien Que es Salomón Salomón Es muy Es muy parecido A Salón A Salón Paz Le da un hijo Un fruto Porque un hijo Es un fruto Le da un hijo De paz Y de sabiduría Que hace que Redima La promesa Que David Le había hecho A Dios Y permite Que el arca De Dios La presencia De Dios Este en Israel Guardada Por una casa Hace la promesa De David Efectiva Nosotros Como Promesa Como hijos De la promesa Promesa de Abraham De la simiente Hay obras Inconclusas Que debemos Llevar a cabo Pero primeramente La mayor capacidad Como he dicho antes Es la de ser hijo Yo quiero invitarse En esta noche Ya acabado hermanos Este era el mensaje Quiero invitarse En esta noche Que te definas Que conozcas A tu padre Que empieces A leer la palabra Que empieces A guardar la instrucción Porque los otros No llegaron A ser hijos Y no llegaron Al propósito Que Dios Tenía con ellos Porque no guardaron La instrucción Porque no honraron A su rey No honraron A su padre Como su rey En esta noche Yo quiero transmitirte Eso Que los que Por su gracia Hemos sido hijos Podamos honrarlo Como rey Podamos entender Que el Señor Tiene promesas En nuestra vida Que solo Las vamos a cumplir Si somos Verdaderamente Hijos Y eso es todo Hermanos Ya no sé Qué más decir Recapitulando Recapitulamos Tienes así Te queda algo ahí De neuronas Así activas Yo sé que Están muchos Con exámenes En la semana Estudios Y demás Pero recapitulando Un poquito Lo que nos habla Proverbios Salomón Hablando De Como él Y distingue A mí me llama La atención Proverbios 4 Como distingue Algo Yo fui hijo Para mi padre Dice Yo os doy Una buena enseñanza Podía dar Una buena enseñanza A hijos Ahora con el papel De padre Porque fue buen hijo Si no era buen hijo No podía dar una buena enseñanza Y de todo lo que podía decir O identificar O nombrar O cualquier tipo de adjetivo A la relación que tenía Con su padre ¿Verdad? Él dice Yo fui hijo Para David Yo fui hijo Y me llama la atención Que Amnon Adonías Absalón Como La diferencia Que ha tocado Jonathan De estos tres hijos Como iban detrás De Heredar El trono ¿Verdad? Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Se añade Es añadido David Salomón En este aspecto Buscaba La paternidad Buscaba Lo que le ofrecía Su padre David Como padre Esa paternidad Y no lo que estaban buscando Los otros Los otros hijos Como usurparon Como No supieron esperar No supieron Tomar la promesa Este Salomón Se ató Tomó Abrazó La promesa ¿Verdad? Y pudo Y pudo conquistarlo Y hay principios Poderosos De Que nos has estado Compartiendo Jonathan Como para Salomón Lo más importante Era la paternidad Pero para David Lo más importante Era Que siguiera Siendo Hijo Y recordándole Algo que me impresionó A mí Mucho del pastor Juan Carlos Es que Aún cuando El pastor Fernando No estaba entre nosotros Ya se había ido Con el Señor Seguía honrándolo Como padre Y ¿Quién es el director De radio y televisión? Fernando Vergara Y a veces miraban Y decían Pero si Fernando no está Pero se Se seguía sintiendo Hijo Nos sentimos Todavía hijos Recordando las palabras De un padre Pues así Nos hablaba Salomón Seguía recordando Y uno puede ser Padre Sabiendo estar Bajo sujeción Traía Recordaba La sabiduría De su padre Y Salomón Podía Y tenía autoridad Porque sabía Ser hijo ¿Verdad? Que bueno Y Es que en esta serie De hijo mío Vemos quien la escribe Y conociendo Como él fue hijo Cuando tú lees la palabra Yo te invito a que la leas Leas proverbios Sabiendo Quien las escribió Sabiendo que fue un hijo Que fue fiel a su padre Hasta el final Y que guardó La Guardó la palabra Para la instrucción Y por ello triunfó Su vida Se alejó Del mal Y de la muerte Y por ello Pudo darle A su padre Alguien Que sucediera El reinado Entonces cuando A mí me sorprendía Que dijera Respaldo estas palabras Porque yo fui hijo Entonces sabiendo Cómo ha sido Salomón Hijo Cuando tú lees la palabra Dices tú Wow Este hombre Tiene autoridad ¿Cuántas personas Mi patrón Enjamín Como padre mío Cuando él Él me da un consejo Él me da más consejos Con su vida Con su forma de actuar Más que con sus palabras ¿Me entendéis Lo que quiero deciros? Salomón Refuerza Sus palabras Su instrucción Diciendo Mira como yo me comporté Como hijo Hagan ustedes igual Guarden la palabra Porque Es bienaventuranza Para vosotros La promesa de Dios Que hay para vosotros Se cumplirá Si veis la palabra Como yo la vi Amén Ponte de pie Gracias Señor Te damos Por esta palabra Señor Que se grave En nosotros Señor Que relación Podamos tener Nosotros Esa relación Si hay un título Que podamos Señor Apreciar Amar Correr Identificarnos Salomón Yo me lo imagino 61 hermanos 61 hermanos Y no perdió La identidad Nunca tuvo Por lo menos Eso nos habla Su vida Crisis de Falta de paternidad Se conectó A la fuente Se conectó A su padre Y aún no siendo El primogénito Se llevó la bendición De primogénito Y los que Lógicamente Estaban para recibir Todo Lo perdieron Por cuanto Estaban por Intereses Por otros fines Pero no apreciaban El corazón De David No apreciaban El 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 A David Como padre Pero si como Como rey Señor Que podamos Dios Sentirnos Hijos Hijos Cercanos A ti Señor A pesar de que De que tienes Miles y miles Y miles Y miles De hijos Para ti Señor Cada uno de nosotros Somos Importantes Somos hijos Que te podamos ver Como padre Que tú nos conectes A paternidades Espirituales Señor Que te tengan A ti como padre Señor Que nos dirijan A ti Dios A ti como padre Que no nos dirijan Al hombre Que no nos conecten Al hombre O a palabras De hombre Sabiduría humana Sino que nos conecten Señor A la palabra tuya Dios Revela esta palabra Señor Que hayan oídos Que la abracen Notas que Que han tomado Para recapitular Señor Que podamos Reinar contigo Y que podamos Seguir perpetuando Tu promesa En nosotros Señor Que tú te puedas Con nuestros servicios Sentar En tu trono Señor Que traigamos Muchos hijos Para tu gloria Y el fin Y el fin Sea edificar Tu reino Como Salomón Edificó Así El templo Podamos edificar Tu reino Aquí en la tierra Que todos los que estamos aquí Nos sintamos hijos Señor Que apreciemos El serlo Señor Que tú seas nuestro padre Y cada día Señor Esos lazos Esas cuerdas Con las que nos atraes Que son tus promesas Y palabras Señor Nos vayan recortando Distancias Y seamos hijos Pero hijos íntimos Gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar